¿Qué onda, chiquitos? Yo soy Reno y esto es El Preg PM Jr. Yo soy Mau y hoy tenemos a dos invitados. ¡Supercursiona mi Reno! ¡Sí! ¡Moki y Axel Muñiz! ¿Vas a componerme alguna vez una canción? Porque nos acabamos de conocer, pero quiero preguntarte. Me parece perfecto. No sé, mis ojos, mi cabello. Sí, está perfecto. Me gustó. ¿Sí? Sí, te voy a traer una canción. Jack, entonces imagínate que compones una canción, pero ¿con quién te gustaría tener un dueto? ¿Con Dulce María, con Sabrina Zabrock o con Inel Conde? Depende el dueto. La risa está buena. No, pues. ¿Qué preguntas? ¿A Inel Conde la trolearía? ¿Con quién? ¿Con la Tesorito? ¿Con Lucía Méndez? ¿O con... La Tigresa del Oriente? Híjole, la Tesorito sería buena, ¿no? No, es la Tesorito. Es una leyenda. Sí. Sería buena. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Oye, y ahora yo quiero un pedacito de rap, así que quieras cantar más ahorita. Una canción que te gusta. Llegó el costeño, niño risueño, sin sueño. Dale, dale, voy a ver qué nos inventamos. El beatbox tal vez no es bueno, vengo con mi compa Mau, también con Reno. Para estos del freestyle no entreno, más atleco moreno, saber más bueno. Es que se rifaron y se la van a seguir rifando, así que en la siguiente cápsula seguimos con Smokey y con Axel y vamos a tener el reto de Los Tokers Tokers. ¡Sigan por Canal 5!